muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estábamos en un nuevo vídeo las primeras impresiones de navia es un carrigeo muy interesante sobre todo viene a dar versatilidad el tema de se puede jugar de sub dps como albedo tiene sus pros y sus contras y en la conclusión final del vídeo os diré qué opino si mejora o no mejora hito dentro del triple geo es lo más complicado hasta que no hagamos bastantes pruebas y bastantes testeos y sobre todo el jugar a navia con doble geo y otros dos personajes extra obviamente será creo que la mejor versión mira como posa para el vídeo en de darle un pedazo de like a navia sólo por este pedazo de flow y tengo muchas cosas interesantes que contaros ya que estoy grabando la intro después de haber probado bastante a navia y veréis durante el vídeo todo lo que hemos sacado en conclusión es muy divertida es interesante me diréis ese equipo no es aquí mini mini pues lo veréis en el vídeo pero personalmente creo que como es un carry en mi opinión es un punto en contra yo creo que no la voy a sacar veremos a ver cómo transcurre todo creo que depende algo de jugarla con albedo al igual que jugar los triple geos que dependen de albedo y eso hay que tener mucho cuidado con ello pero también funciona muy bien si no tenéis albedo es decir no es como otros personajes que sí o sí dependen de otro personaje para su mejor equipo navia por las pasivas a poder jugarse sin dos geos y de mil formas más pero siempre va a ser mejor que la juez con dos geos para la consonancia geo y otros dos de otro elemento así que eso dejar un buen like una última vez suscribiros dejar un buen comentario para lo mismo nos vemos en los directos de aquí abajo en la descripción y vamos con las primeras impresiones de navia la madre que os parió un igual vuil de ninguan fish lee vuil de ninguan pum ala cuarenta y pico pum cuarenta y cuatro ostias es está muy clean está muy clean tíos está muy clean el el gameplay tíos está súper pulido y súper fluido me parece una maravilla toma 15k de vacío un momento le han cambiado el culo en la elemental a no nueve segundos y por qué considerado tres elementos a porque puedes tirar una o sea tienes dos cargas con lo cual en la primera actuación puedes tirar una dos y puedes tirar hasta tres lo que pasa que como tiras tres en una rotación luego en la siguiente rotación sólo tiras una porque tienes que tener nueve segundos pues por dos cargas 18 y tener rotación de 18 con navia para tirar dos elementales por rotación para imbuirte porque te imbuyes cuatro segundos en plan es como ulti elemental o sea navia es ulti elemental básicos hasta que pegues físico elemental básico hasta que pegues físico y sales sabéis el combo es así o sea sería algo como así 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 y haces así rápido con navia dos aquí sigo pegando geo aquí ya pegué físico así que boom 114 y aquí veis que tengo otra elemental pero aquí me tengo que ir ya aquí hago así hago así que fluida la rotación eh no he podido hacer el combo jajajaja no ha habido combo gente no ha habido combo y la shenling está sin ulti la cosa que si os fijáis como benet sólo tiene 12 en campo es como que es complicado que benet te dure con navia en campo porque navia en campo también tiene que estar bastante tiempo tiene que haber rotaciones distintas tío posiblemente con song lee pierdes menos tiempo que con ninguan y con albedo igual y tiene que haber otros sub dps como shingyu por ejemplo que al no depender de hacer snapshot con benet en plan navia puede aprovechar la ulti de benet sabes y sí que se nota que quiere aprovechar la consonancia geo porque navia porque el personaje que no sea geo hasta un máximo de dos te da 20% de ataque a la propia navia o sea quieren jugar navia más un geo más dos personajes extra que no sean geo y por último si llevas otro piro pues tienes consonancia a piro y te da más ataque que beneficia navia pero claro o no haces snapshot con shenling o pierdes muchos segundos de navia con benet en el campo al tirar la ulti de shenling dentro de la ulti de benet porque navia entras y te quedas sin ulti de benet sabéis a ver mira voy a hacer la rotación que os he explicado con shenling veis aquí tiro todo y ahora entro con navia entonces tiro elemental ulti con navia 145 y ahora mirar la ulti de benet vale ahí se va a desaparecer y todavía me queda una elemental más y todavía 4 segundos de pegar con la imbuición de geo aquí se va a acabar veis ahí se ha ido la imbuición de geo veis eso es lo que os explicaba de benet otra cosa que me chirría un poquito de navia es que a diferencia de cuando llevas a grow no absorbe los cristalizados y para tener la pasiva full cargas que son seis las balas veis que son tres pero las balas tienen una animación de bala normal y luego una animación de una bala rellena en plan para que veas que tienes seis cargas vale cuando tienes las seis cargas o sea haces el máximo daño con tu elemental la duda es eso no sé si se va a poder jugar y mejorar a hito en el triple geo de hito porque no tiene sinergia con la defensa pero sí con el daño que va a hacer albedo si con grow por a sobre cristalizados y si con la c6 de grow que con de grow que te da 60 por ciento daño crítico geo si juegas tres geos otra cosa el tema de la últimas partículas en campo no sé cuántas partículas o sea me da cuenta de las que genera tiras dos elementales pero no es una burrada lo que genera y normalmente en los triple geo si la juegas de sub dps porque se decía mucho bueno no se puede jugar porque albedo es batería y si con navia tiras la ulti no generas energía si quieres que navia sea soporte los equipos de hito creo que no mejorará albedo definitivamente por el daño bruto de albedo pero si podría también hacer el rol de albedo porque cada 18 segundos y los equipos de rotación de 20 porque lo tiene 20 vas a tirar dos elementales de navia y la ulti y te sales del campo para dejar todo eso para el siguiente geo que seguramente sea hito entonces igual el rol de sub dps no va a estar mal no va a ser mejor que albedo creo pero no va a estar mal o sea es lo que decíamos navia es más variedad queda comprobar y confirmar si es mejor que hito su rol principal es carry puede hacer el rol de albedo pero su rol principal es carries otro carry de geo de mando es como un hito pero fuera de triple geo en waifu y puede hacer el trabajo de hito en triple geo quizá mejor quizá peor pin casi material elemental cargada a ver qué tan eficiente es absorberlos en plan voy a generar muchos voy a matar a este voy a generar muchos cristalizados en campo vale a ver qué tan eficiente es ah no absorbe bastante bien es mejor mantener la pulsada y cuando veas que tienes las full cargas de los cristalizados tirar a ver veis ahí está el problema que os dije quizá tirar el huevo a ese en link como a 100 y pico la ulti 114 pero bueno no he hecho cuatro segundos de tal y no se superponen es decir no es que tienes dos elementales y tengas cuatro y cuatro o ocho tienes que hacer elemental y pegar imbuido y luego la siguiente elemental 120k sin benet creo que el best in slot más interesante a haber que probarlo va a ser navia albedo furina y benet o sea albedo te da la rotación perfecta para dejar todo el tiempo limpio de benet equipos de voy a poner no tengo navia vale voy a poner a ninguan como si fuese navia equipos de navia albedo que voy a poner a yo que sentí o sea ahora o navia albedo furina y benet rollo navia navia albedo furina benet o xianglin estos dos equipos o sea benet xianglin albedo navia intentando tirar el guoba primero para generar partículas y luego hacer elemental ulti de albedo bueno guoba de xianglin elemental ulti de albedo ulti o elemental ulti o ulti elemental de benet ulti de xianglin absorbiendo partículas de benet y directamente a navia seguramente sea uno de los mejores equipos porque aprovechas la consonancia piro aunque aquí no está vaporizando xianglin pero hace un daño muy alto junto con albedo y luego perdiendo perdemos la consonancia piro pero ganamos el bufo daño infligido y furina no tampoco o sea tiene que ver con el ataque o sea que aquí puedes hacer elemental ulti de furina elemental ulti de albedo generas un huevo cristalizados en el campo en ese momento elemental ulti de benet y sobre la flor de albedo generas más cristalizados con benet y aquí ya entrarías con navia y te beneficias de ya las cargas que se han ido sacando de furina y del bufo full de benet creo que por ahora esos son de los mejores equipos fuera del triple geo no sé hasta qué punto qué tan fuerte y roto va a estar el triple geo no sé hasta qué punto tío sabrá que verlo pero el triple geo de navia también no superará el de hito creo que no superará el de hito creo y me puedo equivocar porque si llevas benet no tienes cristalizados con lo cual no aprovechas el ataque tanto pero el triple geo de navia gorou albedo y hay de último un personaje que genere muchos hits de elemento para que puedas tener cristalizados y no furina no porque gorou no compensa lo que te hace perder de vida furina así que estamos en plan furina no va para los geos de último fishel como siempre dije para la cantidad de multi hits para los cristalizados y ser batería para el equipo probablemente no sea tampoco un mal equipo o cookie de último también cookie para curar para darte algún bufo extra para llevar nobleza o el set nuevo o algo así en plan pero navia triple geo con cookie fishel o algún otro healer que meta multi hits constantemente para los cristalizados será también unos mejores equipos de navia no sé todavía y habrá que testear carlos y mejora el equipo de hito triple geo mi predi creo que no será mejor que albedo definitivamente como soporte pero puedes tirar dos elementales ulti salir y más o menos podría hacer la función la realidad es que tal vez no es lo mejor buscar que haga eso pero puede hacerlo no mejor que albedo y bastante seguro en este aspecto y luego en comparación con hito creo que obviamente fuera del triple geo es mejor que dentro del triple geo quizá con constelaciones no va a superar a hito dentro del equipo de triple geo porque no aprovecha la defensa como la aprovecha hito pero va a ser muy buena en el hito triple geo jugando navia gorou albedo aunque no se beneficia la defensa pero si de la c6 de gorou que te da 40% de daño crítico geo y por último si el equipo de navia doble geo va a ser mejor que el hito triple geo eso no lo sé eso es lo último que a día de hoy con las primeras impresiones no puedo verlo tíos en plan va a haber que testear un poco más y cuando traiga la build de navia a lo mejor en un par de días cuando haya comparado datos con el resto del equipo del canal y gente que solemos valorar estas cosas y compararlas y charlarlas y testearlo y verlo un poco en servers privados también y preguntaros a vosotros podremos ver en conclusión en general con toda la gente si realmente los equipos de navia totalmente por separado mejoran los equipos de hito totalmente por separado eso es lo último de lo que sí que no tengo nada claro ni seguro así que si lo estáis viendo en youtube dejar un buen like una bueno ustedes deben de suscribiros dejar un buen comentario por algoritmo venir a los directos que estamos viendo todo esto en directo los gameplays que habéis visto las pruebas de navia y tal esperar la build de navia dejarme los comentarios si ya habéis se ha salido vuestra navia en qué piti ha salido y poquito más cuidaos mucho tener buen día no seáis mini miñis y chao no seáis mini miñis y chao